Hola a todos, buenas noches, mi nombre es Lidia Baltazar, en esta ocasión vamos a hacer la tercer tarjetita de las seis que les había prometido, esta es la primera, puedes ver el video aquí en mi canal, esta es la primera, esta es la segunda y bueno ahora vamos a hacer la tercera, estoy utilizando el mismo tamaño de papel que te he venido comentando en los dos videos anteriores, es un cardstock de color el que tú decidas y bueno lo que estoy haciendo aquí es trabajando con acuarelas, cuando no tienes algún papel estampado la acuarela es buena opción para que, para que decores tus tarjetas, este tamaño mide 10.5 pulgadas por 6 pulgadas y voy a hacer doblez justo en la, a la mitad, entonces en 5, un cuarto hago mi marca para hacer el doblez de mi tarjeta, aquí está y en este, este es papel de algodón, es especial para acuarela, este mide 4.5 x 4 pulgadas, entonces voy a comenzar a decorar mi papel con acuarelas, en este caso voy a utilizar tonos en rosa, en lila y un poco de azules, entonces voy a decorar de dos maneras diferentes, de este lado voy a hacer de la mitad hacia afuera líneas y del otro lado voy a hacer, voy a hacer circulitos, ahorita les voy a decir como, entonces este es el rosa, este es el lila, estoy tomando un poco de azul y voy a repetir el mismo patrón, igual acá con el rosita o fuchsia, nuevamente con lila y azul nuevamente, voy a hacer lo mismo hasta que termine y aquí abajo voy a decorar con los mismos colores pero voy a hacer unos circulitos, tengo, tengo todavía color para que se vea de varios, de varios tonos de rosa, este es el que queda un poco más intenso, de ahí mismo estoy tomando todo para sacar los demás circulitos, ahora voy con el lila y así todo mi papel así continúo aquí y ahorita regreso con el resultado bueno pues así queda el papel si se fijan seguí haciendo el mismo patrón de círculos con los mismos tres colores con los que inicialmente comencé y este es el resultado, ya está seco, ya está listo para pegar, en este caso va a ser este formato mi tarjeta, entonces lo voy a pegar aquí pero antes tengo por aquí una perforadora de borde, quiero ponerle un detalle con esta perforadora entonces con el mismo papel de algodón, ese mismo lo voy a utilizar y voy a perforar para tener este borde que es el que quiero utilizar justo así, entonces voy a cortar aquí para hacer la separación entre este decorado y este otro decorado, esto simula que fueran dos papeles diferentes pero en realidad es, es uno, entonces este va a ir aquí de esta manera entonces lo voy a pegar este es silicón líquido, ustedes pueden utilizar el pegamento con el que, con el que trabajan, puede ser pegamento blanco, silicón, corto aquí el exceso está listo para pegarlo a la tarjeta, que sello voy a utilizar, bueno esta ocasión voy a utilizar el sello del sello de las noche buenas, en los anteriores utilicé este las esferas y en el anterior el arbolito, entonces ahora le toca a las noche buenas y este lo voy a estampar con tinta de color negro van a ser tres noche buenas las que, tres quizás cuatro, entonces de una vez voy a estamparlas todas voy a estas estas van a ir recortadas, estas noche buenas traen unas hojitas aquí al lado, yo no las voy a ocupar, yo voy a utilizar nada más las puras noche buenas entonces las voy a iluminar con las mismas acuarelas en este caso creo que como tengo el papel de base rosa, quizás en azul queden lindas para que las voy a pintar y las voy a recortar y ahorita les muestro como sigue bueno pues ya están recortadas las noche buenas al final les di un toque de otro tono en el centro voy a utilizar las cuatro voy a utilizar las cuatro y ya para terminar voy a ponerlas con adhesivo foamy con adhesivo si no ustedes pueden pegarlo únicamente con foamy entonces pego una acá arriba la otra la pego abajo y ya estas dos las entro en este espacio que me queda para que no me queden así todas y la última viene siendo esta ahí está aquí en estos puntitos que tengo de la perforadora voy a añadir un poquito de silicón en cada uno aquí voy a quitar porque se me vino mucho silicón y pego unas lentejuelas en este caso estoy pegando dos pequeñas y una grande las pequeñas a la orilla y la grande queda en el centro de esta manera y por último el letrero de navidad que no puede faltar en este caso dice navidad es amor y lo voy a poner aquí abajo ahí está ya está lista nuestra tarjetita navideña bueno pues muchas gracias por ver este vídeo si te gusta darle un like y suscribirte a mi canal y además pues también compartirlo con tus amigos para que tengan ideas de cómo hacer sus tarjetas navideñas gracias bye y y y y y y y